¿Cuál es la palabra positiva e independiente? ¿Cuál es la palabra positiva e independiente? Pues de que alguien se interese en mí, en estar aquí, de yo también tener ese gusanito y esa conexión con algún lugar como es ahorita Monterrey. Bueno, lo estoy disfrutando mucho. Para mí ha sido un cambio grande. Creo que estoy volviendo a conocer lo que es el día a día en nuestra cultura, en el deporte, en México. Llevaba muchos años fuera y creo que hay muchas cosas que extrañaba de este día a día, de las rutinas, de poder estar en contacto con otras deportistas de mi misma nacionalidad. Y aprendiendo muchísimo, redescubriendo cosas también y sobre todo disfrutando del proceso que se está viviendo aquí de crecimiento. Que al final de cuentas está clarísimo que está en crecimiento, pero desde fuera yo lo había visto como un crecimiento muy acelerado. Creo que desde el primer año hasta ahorita que es el sexto ha cambiado muchísimo la liga y se está haciendo un trabajo muy muy bueno en muchas áreas para poder cada vez estar en un nivel más alto. Creo que es una parte del torneo en la cual, bueno, yo por lo menos no estoy acostumbrada a estas ligas así en Europa, pues todas son de temporada larga. Y bueno, sí es cierto que se juega Copa, pero bueno, tengo muchas ganas de que vivamos esto como equipo, de poder estar en estos momentos, pues que son de mucha tensión, de vida o muerte, ¿no? Entre comillas, ya te juegas todo y creo que es algo muy padre, ¿no? Del fútbol mexicano, que se puede disfrutar, que puedes también compartir todos esos momentos con las compañeras, con todo el cuerpo técnico y con la afición también, ¿no? Creo que se presta para que hayan momentos muy bonitos.